Falces se promocionará en Semana Santa con cinco jornadas dedicadas al turismo, los días 24, 28, 29 y 31 de marzo, también el 1 de abril. Habrá visitas guiadas por la localidad. El Ayuntamiento de Falces ha presentado ya la programación para esta próxima Semana Santa. Cinco jornadas con las que pretende atraer a gente para que descubra las bondades del municipio. Este sábado y como antesala habrá un concierto de la Coral de San Martín de Huns a las 7. Y la primera actividad turística será el domingo a las 10 con una visita guiada al yacimiento arqueológico Los Villares, comparada tanto en la ganadería del falcesino Teodoro Vergara como en los invernaderos de Loregar. El día jueves santo, 28 de marzo, proponen ver un atardecer desde El Salvador, la basílica que corona Falces, así como conocer el interior del templo. En este caso la cita será a las 7 de la tarde. La distancia es de 6,4 kilómetros y el desnivel de 158 metros. El viernes 29 a las 9 y media han organizado un recorrido guiado a la antigua Cabañada Riazu, situada cerca del Barranco Sierras, un enclave que destaca por su formación geológica y su vegetación. El recorrido supera los 10 kilómetros. En Falces no podía faltar una ruta por el pilón y el día elegido para ello ha sido el domingo 31. A las 10 de la mañana, además de conocer el propio recorrido del encierro, la guía también hablará sobre su origen, tradiciones y curiosidades. Por último, el lunes a las 10 y media, quienes quieran podrán conocer el casco histórico que incluirá la visita a la ermita del Cristo. En este caso la cita durará algo más de una hora y media, en función de las preguntas y las paradas que se hagan por el camino, y se trata de un paso accesible para todo el mundo. Todas las actividades saldrán de la Plaza de los Fueros y para reservar la plaza será necesario llamar al 698 953 741 o al 948 734845 o mandar un correo a oficialturismo arroba falces.org.